No es solo que para los copos de estallido en Orteo Esto dice, mamá, bueno, así va con mi copita ¿Quién dice en Orteo, banda? Esto dice No es solo que para los copos de estallido en Orteo Esto haré Y por tu culpa y tomaré ¿Cómo saltarás, querida? Cuando te pregúntes, yo también voy a volver Si ya no me da, si ya no me da, si no te estarás ¿Quién dice en orteo a tus amigas? Para que no sepa lo que te guste, ¿qué argumentarás? Para que no te guste, ¿qué argumentarás? Para que no te guste, ¿qué argumentarás? Para que no te guste, ¿qué argumentarás? Y el precio de la soledad Que sencillo es para ti rechazarme ¿Te parece una gracia que te llena de orgullo? Si voy a robarte, te quedaría bien Ser villana de un cuento Debería de buscar que te dé ese papel Porque yo ya no quiero En la noche a ti se te llena la boca Diciendo que soy el profundo de tu historia Que la serena está esperando a que salga Solo recibe Compadre de agualada Si te facilita mucho, yo me sentí mal Que la manera de que me pongo a llorar Pero hoy se acabó, hoy me voy Vamos a ver que tiene la razón Si tu orgullo me voy Y vas a aprender a quererme ser Pero tal vez yo no Pero tal vez yo no Pero tal vez yo no Te quedaría bien Ser villana de un cuento Debería de buscar que te dé ese papel Porque yo ya no quiero Y mientras que a ti se te llena la boca Diciendo que soy el profundo de tu historia Que la serena está esperando a que salga Solo recibe Compadre de agualada Si tu orgullo me voy Y yo no voy a sentir mal Que no me voy a hacer nada Que no me voy a hacer nada Pero hoy se acabó Solo hoy Vamos a ver que tiene la razón Si tu orgullo me voy Y va a aprender a quererme ser Pero tal vez yo no Y va a aprender a quererme ser Y va a aprender a quererme ser Servido, parejo Servido, parejo Servido, parejo Y seguimos avanzando Pero acá estoy con Vita Kenny Su norteo, andoiga Gracias, gracias por los aplausos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias